Hola, buenas tardes. Bueno, pues disculpad estos minutitos que ha debido haber algún traspapelio, pero bueno, ya estamos aquí. Bueno, pues lo primero, bienvenidos, bienvenidas. Un placer estar aquí de nuevo. Yo soy una fan del País Vasco, suelo venir muy a menudo. Soy de Madrid, pero vengo muy a menudo. Así es que un placer estar aquí de nuevo. Y bueno, pues mi nombre es Gemma Gómez. Trabajo en la moda sostenible desde el 2011. Aquí está la diapositiva. Yo era diseñadora de moda y primero trabajé en institutos de tendencias en París, seis años, y luego vine a trabajar en España en dos grandes cadenas. Y bueno, cuando trabajas en institutos de tendencias, yo no veía lo que era la producción de producto, ¿no? Realmente. Pero luego, cuando pues empecé a trabajar en un producto, ir así a comprarlo, etcétera, empecé a ser consciente un poco de todos los impactos que tanto sociales como medioambientales de este sector. Y bueno, por eso me decidí a hacer mi proyecto. Mi proyecto es Slow Fashion Next. Es una plataforma de formación y consultoría en moda, sostenibilidad, circularidad y regeneración. Y llevamos pues eso, desde el 2011, 11 años, dando la lata, hablando de tanto de los impactos como de las soluciones, ¿vale? Y bueno, pues muy contenta porque este año tenemos ya esto, ¿no? Que, a ver, ¿se ha pasado? No, no se ha pasado. Ahora. ¿Qué es esto? Pues es la nueva estrategia de tejidos sostenibles y circulares de la Unión Europea. Pues imaginaros, 11 años aquí dando la tabarra y que ya de pronto, pues la regulación, ¿no? Empieza a estar también un poquito de nuestro lado, pues así es un granito y una alegría para todos y todas las que pensamos que, bueno, pues que el sistema tiene que cambiar. Y pues básicamente he venido a contaros un poquito de qué va esta estrategia. Tenemos poquito tiempo, ahora coger el móvil. Bueno, si tenéis por ahí un móvil y me vais avisando por no volver a perder tiempo buscando el móvil, antes lo tenía muy a mano, pero bueno. El caso es que os quería contar un poquito, pues eso, ¿no? ¿Qué pasa con esta estrategia y por qué es tan importante? Os he puesto aquí unos cuantos datos para que, bueno, nos demos cuenta por qué es tan importante como, por ejemplo, que el 73% de los productos que compramos, luego terminan incinerados o en vertedero, con todos los impactos que eso conlleva. Que solamente el 1% del tejido, de las prendas que llevamos, se vuelve a convertir en otra prenda. Solamente un 1%. Que 0,5 millones de toneladas de microplásticos provenientes de fibras sintéticas llegan cada año a océanos con todos los impactos que eso conlleva, porque se lo comen los peces, nosotros nos comemos los peces y, bueno, pues pasan plásticos a nuestra cadena trófica. Y que básicamente el 87% del material textil, vamos a decir, que se pierde así un poco en todos estos flujos, ¿no? Con lo cual imaginaros si es importante tener una estrategia de economía circular. Aquí he sacado, pues, toda la presentación que vais a ver son datos sacado de una infografía justamente de esta estrategia, pues para que vayamos poniendo un poquito el foco en las cosas importantes. Por ejemplo, la industria de la moda es la cuarta que más recursos utiliza después de la vivienda, el transporte y la alimentación, ¿no? La segunda en tema de uso de la tierra y la quinta en tema de cambio climático. Que, bueno, esto era lo que os estaba diciendo y otro tema muy importante y nada desdeñable, que 1,5 millones de europeos se dedican y trabajan en este sector, con lo cual es un buen creador de empleo. La Comisión Europea ha tenido, pues, como una visión, ¿no?, para el 2030, coincide con la Agenda 2030, parece que todo se pasa en el 2030, ¿de qué podría ser, no?, ¿cuál podría ser el cambio para este sector, no? Básicamente de lo que se trata de cambiar es de lo que conocemos como fast fashion, ¿vale?, moda rápida y ahora con las nuevas cadenas que venden online y que venden mucho, como por ejemplo Shein, la cadena asiática, ¿no?, que ya vende más la parte online que H&M a nivel global, que H&M e Inditex, ¿no?, o sea, que cualquiera de estas dos. O sea, que, bueno, pues eso, estamos ante gigantes que venden mucho a unos precios muy baratos y que eso tiene unos impactos, ¿no? Pues la Comisión Europea, frente a esta situación, frente a este modelo de negocio, ha generado una visión, pues, para que podamos diseñar un sistema de producción y consumo que nos favorezca en vez de generar impactos, como decíamos antes. Por ejemplo, que todos los tejidos, ¿no?, estamos hablando de tejidos que más durables, que son reciclables o que tienen una porción de tejido reciclado dentro de las materias, una mayor proporción. Que los tejidos y los productos son de mejor calidad, ¿no? Todas estas prendas que son tan baratas, obviamente, llevan implícito ese concepto de obsolescencia percibida y programada, ¿no? La programada es la que se refiere a la calidad de las prendas, ¿no?, con lo cual tienen muy poquita calidad. Si tenéis una prenda hace 15 años, la comparáis con una de ahora y lo veréis, ¿no? Que o se retuercen, le sale peeling, todo este tipo de cosas. Y eso se hace, pues, para que las prendas nos duren poquito tiempo y enseguida las despachemos. Que cada vez haya más servicios de reparación, ¿no?, y para reutilizar nuevos modelos de negocio que, bueno, pues, que nos lleven a que ahora hoy en día, ¿no?, es casi más fácil tirar una camisa que encontrar un botón para ponérselo nuevo, ¿no? No lo sé si aquí en Donosti pasa. Hace poco sé que cerró una mercería que era muy importante en Donosti. Pero, vamos, lo normal es que todo ese tipo de pequeños negocios vayan desapareciendo, ¿no?, frente a esas grandes cadenas. Pues eso sería también otra parte de la visión. Y todo esto no es... lo que no se trata es de hacer como un paso para atrás. Además, me encanta estar aquí. Yo sé que el País Vasco, ¿no?, en temas de industrialización, innovación, etc., pues, es líder, ¿no?, a nivel España. Y, bueno, pues, todo esto, ¿no?, se trata de eso, ¿no?, de innovar de un paso hacia adelante, no hacia atrás. No se trata de dejar de, no sé, volver a hacer lo que hacían las abuelas. Que, ojo, el que lo quiera hacer y la que lo quiera hacer, perfecto, está muy bien también, ¿vale? Pero, a nivel de sector industrial, se trata de innovación. Y, por último, el último paso, pues, eso, que estemos hablando de un sector circular, en vez de uno, ¿no?, la economía circular, lo que quiere decir es que los productos, uno de los tres principios, es que los productos se mantengan en uso. Pues, de eso se trata. Bien, algunos datos interesantes, ¿no? Nueve de cada diez europeos, es decir, 80%, dicen que la ropa debería de durar más. Aproximadamente 5,8 millones de toneladas de textiles llegan a vertedero cada año. Y esto hace una media de unos 11,3 por persona y año, ¿no?, de textiles tirados cada año. De 20 a 35 empleos se podrían estar generando por cada mil toneladas de tejido desechado, ¿no? Es decir, que estamos hablando también de generación de empleo. Bueno, esto es uno de los grandes datos del sector que, bueno, desde que salió la Fundación Ellen MacArthur, lanzó un informe en el 2018, ¿no?, de New Textiles Economy. Y cuando nos dio estos datos fue como, guau, los que llevamos tiempo hablando sabíamos que las cantidades eran enormes, pero no teníamos la cifra, pues que sepáis que del 2000 al 2015 se duplicó directamente la producción de ropa, de 50.000 millones de prendas a 100.000 millones de prendas. Y que la materia con la que este crecimiento exorbitante se ha hecho ha sido el poliéster, principalmente, ¿vale? El 63% de las fibras que hoy en día vemos en nuestro mundo son fibras sintéticas, y de ellas el 57% aproximadamente es el poliéster, ¿vale? Que se tira, otra de las grandes cifras, cada segundo se tira un camión entero a vertedero de ropa, que solamente el 1%, lo que os decía antes, de prendas que llevamos se vuelven a convertir en una prenda, y que el 35% se podrían estar visualizando, el 35% de dónde vienen, de los microplásticos que actualmente están en nuestros océanos. ¿Qué acciones se van a llevar a cabo para implementar esta visión bastante interesante y bastante positiva? Pues una de las principales cosas es empezar a introducir criterios de ecodiseño, ¿no? Pues como por ejemplo podría ser el prendas monomaterial. Cuando tú mezclas una prenda con un poliéster, que es lo normal, por ejemplo, con un algodón, el algodón tendría un circuito biológico, ¿no? Es decir, que tendría que terminar, pues por ejemplo, compostando, ¿vale? También puede reciclarse, pero en este caso, para hablar de los dos circuitos, y el poliéster tendría que reciclarse, ¿no? Mecánica o químicamente. Pues cuando tú mezclas estos dos productos de una manera tan íntima, no se puede, no hay a escala global, ¿no? Es decir, hay algunas iniciativas, pero no, a escala global, no se pueden separar esas dos materias, con lo cual terminan en vertedero la mayor parte de las veces. La introducción de un pasaporte digital, que esto es una cosa que es súper interesante, ¿por qué? Pues porque si la ropa tiene información, pues vamos a saber comparar de una manera objetiva con datos, pues por ejemplo, su huella de carbono, su huella hídrica, etcétera, y vamos a poder ser más conscientes a la hora del tipo de prendas que elegimos, ¿no? Por ejemplo, en ese pasaporte digital tendrá que estar incrementado, ¿no? Si una prenda viene del otro lado del mundo, eso tendrá que costar, porque no es lo mismo comprar una prenda que viene del otro lado del mundo que una prenda que está fabricada de manera local, ¿vale? Empezar a abordar el tema del greenwashing, como sabéis, todas estas que producen esas grandes cantidades de ropa son muy buenas haciendo muy buen marketing, ¿no? Entonces luego te dicen que tiene una colección commitment, join life o lo que sea, y realmente no es tan, eso despista al cliente, al consumidor, ¿no? Y no se aborda lo que es la base del problema, que es ese crecimiento infinito. Revisar el tema de la sobreproducción y el sobreconsumo, ¿vale? Con estrategias, como decíamos antes, de mejorar la calidad, es decir, que el fast fashion, como dijo Ursula von der Leyen, ya no está de moda, ¿no? Veneno para el planeta y ya no está de moda. Proponer lo que se llama la, me sale en inglés, la responsabilidad ampliada del productor, es decir, el principio jurídico del que contamina paga, ¿no? De que cuando yo pongo un producto en el mercado, tengo que ser responsabilizarme de su correcta gestión. Y justamente, pues este va a ser un tema junto con la ecotasa, ¿no? Ecomodulada, es decir, cuanto más contamina una prenda puesta en el mercado, más te va a tocar pagar, pues desde luego esto va a ser porque cuando tocas el bolsillo es cuando se consiguen los cambios. Así es que desde mi perspectiva esta va a ser uno de los grandes cambios, vaya. Por supuesto, abordar el tema de los microplásticos, que os comentaba antes, empezar a poner limitación a la exportación de residuo textil. Si queréis ver, podéis ver documentales, por ejemplo, de lo que está pasando en Acra, ¿no? En Ghana y de lo que pasa en Atacama, que ha sido, bueno, ha sido más conocido últimamente, ¿no? Ha salido en toda la prensa, bueno, pues de la cantidad de montañas, de residuo textil que hay en estos sitios. Y pensar que cuando hay montañas, esas montañas no desaparecen. Obviamente, esos tejidos se descomponen y emiten gases de efecto invernadero que inciden directamente en el cambio climático también, ¿no? O sea, que eso no es algo inocuo. Fomentar la creación de negocios circulares. Hoy vamos a tener un ejemplo en nuestras experiencias que vais a escuchar ahora. Y, bueno, pues también potenciar, ¿no? Que todas las… un poco que vayamos todos a una, ¿no? Para que… porque si todos vamos a una, ¿qué va a pasar? Pues que lo vamos a conseguir mucho más fácilmente. Aquí os dejo un pequeño detalle. Esta es una campaña justamente para el pasaporte digital porque no se estaban teniendo en cuenta, ¿no? Mientras que, por ejemplo, con la producción de materiales naturales, ¿no? Como la lana, el algodón, etcétera, se estaba teniendo en cuenta todo el ciclo de vida desde el origen de la materia. Cuando se hablaba de fibras sintéticas, por descuido, se había quitado como la parte de producción de la materia. Es decir, del petróleo, ¿no? Y, bueno, pues hay esta campaña que os animo también a echarle un ojo porque, claro, si tú no incluyes los impactos que tiene producir el petróleo, pues de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, desde mi perspectiva, esto es una gran oportunidad porque realmente, si antes ya lo teníamos que hacer, pues porque al final solo hay un planeta y yo me he ido a una charla de astronomía y os aseguro que, por lo que dicen los astrónomos, solamente hay uno, ¿vale? Porque a veces digo, con lo que estamos haciendo, digo, igual es que hay otro por ahí. No, no, pues yo me fui a una charla y me dijeron que los que están posibles habitables están muy lejos de aquí. Pues si tenemos uno y encima tenemos regulación, ¿no? Que nos ayude, nos eche una manita para dar los pasos un poquito más rápido, pues ¿por qué no, no? Bueno, pues esto era un poquito lo que yo quería veniros a contar. Me va bien, voy bien de tiempo, así es que fantástico. Y vamos a ver a nuestra primera ponente, Zuríñe, efectivamente. Zuríñe. Gracias, tengo unas palabras por aquí, ¿vale? Ah, sí, perfecto. ¿El tiempo me ayudas? Sí, sí. Porque yo tampoco estoy muy buena. Perfecto. Me voy a poner 10, por si acaso. Muy bien. Este funciona. Una cosita. Si tenéis preguntas, ¿vale? Porque esto al final también se trata de que sea algo rico, ¿no? No solamente que presentemos aquí, se trata un poco de que aquellas dudas, aquellas cosas que se os vayan quedando, pues que las expongáis para que las dialoguemos, ¿no? Tanto de lo que he dicho yo, como de lo que va a decir Zuríñe ahora, como de lo que dirán el resto de ponentes, ¿vale? Bueno, pues soy Zuríñe Fernández, de Copera. Muchísimas gracias por haber contado con nosotros para estar en esta mesa. Es un honor estar con los compañeros que van a estar, por supuesto con Gema también. Y después de hablar tú, es una responsabilidad, ¿eh? Espero poder explicar bien lo que somos y el impacto que tenemos en la circularidad. Bueno, primero querría presentar Copera. Somos una organización sin ánimo de lucro que nuestra finalidad es crear empleo de inserción para personas que están en situación de exclusión social y el itinerario de inserción lo hacemos con el empleo. Bueno, nacimos en los años 90 con una forma de asociación. Ya en aquellos años fuimos muy innovadores en economía circular porque empezamos a hacer el reciclaje del papel y del cartón que para los que ya somos más mayores nos acordamos en nuestras casas, en los portales, unas cajas de cartón que nos dejaban para que lleváramos el papel para los pobres, me decían mis padres. Pues bueno, aquello se fue convirtiendo en una empresa de inserción y conseguíamos introducir el papel y el cartón en el circuito. Bueno, esto, así empezamos. A día de hoy somos la empresa de inserción más grande del Estado, somos gran empresa de inserción industrial. Y bueno, tenemos dos plantas de tratamiento automatizadas con la primera línea de reciclaje por detección de fibras, que hoy en día ya no es tan innovadora, pero cuando empezábamos a clasificar las fibras sí lo era. Fuimos los primeros en tenerlas y, bueno, si me habéis permitido sacar un poquito de pecho en lo que hacemos, básicamente lo que somos es una empresa de inserción. Entonces, gracias a esto conseguimos crear el empleo para estas personas. La actividad, así muy brevemente, la actividad que realizamos en las diapositivas, he empezado con la recogida, pero para nosotros uno de los aspectos fundamentales de todo el proceso es la donación, que la ciudadanía elija la opción de darle una vida a esa prenda y, bueno, pues elegir el modelo de Copera, que somos una empresa de inserción, u otro como también los que podemos estar en esta mesa, pero sobre todo elegir esa opción de donar, de voy a hacer con esto algo, no lo voy a tirar al vertedero. Eso, también la sensibilización que hemos hecho con la población durante todos estos años es lo que nos permite estar hoy en día aquí, hablando de estas cifras, que con la recogida de residuos tenemos 2.150 contenedores en 500 municipios, tenemos dos plantas de tratamiento automatizadas, gestionamos 16.500 toneladas el año pasado, y luego en la reutilización y reciclaje con las tiendas locales tenemos 34 tiendas, cooperastores, más de casi 800.000 clientes pasaron el año pasado, con lo cual las cifras de reutilización también nos permiten tener unos buenos datos. Luego hablo un poquito más adelante del reciclaje porque no quiero extenderme mucho. Bueno, me preguntaban qué relevancia tiene la economía circular, es que nosotros somos economía circular, o sea, nuestra misión, nuestra actividad es la economía circular. Recogemos un residuo, lo tratamos, lo clasificamos, lo preparamos y lo ponemos al servicio de la ciudadanía para volver a ser consumido. Entonces, nuestra misión es la economía circular. Quería representar nuestras cifras en el formato de la pirámide, porque efectivamente nuestra actividad nos permite tener el mayor porcentaje en la reutilización, con lo cual es el primero de los escalones de la economía circular. Luego tenemos un 27% que conseguimos reciclar y a valorización energética. A día de hoy estamos mandando el 18%, que luego también os cuento nuestros retos. Actualmente estamos trabajando en tres retos, principalmente. Aumentar la capacidad de tratamiento es uno de ellos y el principal, el impulsor para ponernos este reto, aparte de que vamos a conseguir crear más empleo, y esa ha sido siempre nuestra trayectoria, crear actividad para tener más empleo de inserción, es efectivamente, como ya decías también, Gema, la nueva ley de residuos. O sea, que a día de hoy en Euskadi, que es la comunidad autónoma donde más residuos se recogen separadamente, estamos recogiendo el 24%. La media en el Estado es del 12%. Creo que no llegaba ni al 12%. Sí llega, pero muy escaso. Por ahí o igual está ya en el 12%. Y algunos bastante menos. Entonces, si ya en Euskadi, que estamos un poco casi en el doble, el 24%, el 26% algunos años, tenemos que conseguir el 100% de tratamiento, necesitamos muchas plantas de tratamiento, habrá muchas plantas y nosotros queremos seguir estando, queremos seguir siendo pioneros y con los resultados que tenemos de reutilización, pero necesitamos ampliar nuestra capacidad de tratamiento, necesitamos inversiones, crecer. Es nuestro principal ahora mismo lo que tenemos entre manos. Tenemos que aumentar también la reutilización. Siempre estamos aumentando la reutilización. Año a año vamos haciéndolo a través de las tiendas. Fundamentalmente, este año hemos abierto dos. El año que viene también seguiremos abriendo tiendas. Nuestra apuesta es por el comercio local, es seguir fomentando las tiendas de barrio y también en las tiendas es donde hacemos las donaciones, con lo cual no solamente es la reutilización, sino también el servicio social de la entrega de ropa, que hoy en día ya no se hacen los roperos, sino que vienen a las tiendas a recibir la ropa. La manera de donarla es mucho más integradora. Ya también aprovecho, aparte de la circularidad. Y además también es maximizar el reciclaje, lo que necesitamos hacer a día de hoy. Tenemos que conseguir mejorar el impacto. Estamos haciendo un buen porcentaje de reciclaje, pero también mejorarlo, hacer el reciclaje local, hacer más yarn to yarn, que es muy difícil, pero seguir investigando, seguir trabajando con fabricantes y con marcas, no solamente es cuánto estamos reciclando, sino el impacto que estamos teniendo con el reciclaje que hacemos. Nuestros resultados ambientales y económicos, me preguntaban, para nosotros el más importante es el social. Así que aprovecho que no está en la diapositiva para daros las cifras. Tenemos más o menos nuestro volumen de empleo. Son 500 personas trabajadoras, el 50% es empleo de inserción. Y de esas 250 personas, el 60% acceden al empleo después de haber estado en el itinerario. Son personas que estaban en una situación muy alejadas del mercado laboral, con muchas dificultades, que después de estar en el empleo han conseguido volver a introducirse en el mercado laboral. Ese es para nosotros el impacto principal. Pero, bueno, hablando en términos medioambientales, nuestros mayores beneficios se consiguen con las emisiones de CO2 y el consumo de agua que evitamos por evitar la fabricación de nuevas prendas. Y en impactos económicos, pues, bueno, podemos hablar de 13 millones de facturación, de las cuales casi 6 millones se retornan a la Administración. Precisamente, uno de los mayores impactos está en las rentas de garantías de ingresos que evitamos por el empleo de inserción. Durante esos años, esa persona está teniendo un salario, sale de las… Y, bueno, luego, pues, todos los impactos, todos los retornos económicos que hay a la Administración. Actualmente tenemos tres proyectos, ya solamente hablando del reciclaje, con lo que estamos trabajando a día de hoy es por proyectos para conseguir aprovechar las fibras. Parece que yo comparto también la idea del greenwashing, que hay muchos proyectos que parecen circulares, pero cuando trabajas realmente para reciclar las fibras es que es muy difícil poder tener un impacto real con el residuo textil, ¿no? Y posconsumo enorme, o sea, posconsumo tiene muchas dificultades, que las pongo al final de la diapositiva, pero, bueno, las mezclas de fibras es la principal, o sea, hay muchas fibras que tenemos que descartarlas, presencias de sustancias críticas, peligrosas durante la vida, todos los detergentes con los que hemos usado esa prenda, metales, plásticos, estampados, merman, o sea, si queremos aprovechar ese algodón y tenemos que quitarle el estampado, las cremalleras, es imposible. O sea, luego son muchísimas, de un pantalón vaquero, todo lo que tenemos que recortar, aprovechamos muy poquita cantidad, todo lo demás no se puede aprovechar a día de hoy para ya tuya, para volver a fabricar fibra. Fibras coloreadas que ya se han deteriorado en los tintes o no se van a poder volver a tintar igual. El uso de las planchas, del calor durante la vida de la prenda también ha deteriorado mucho y ese material ya es polvo casi. La presencia de licras, elastanos, evidentemente eso también en las hilaturas, luego imposible volverlo a meter. Luego mezclas, ¿no? O sea, la fabricación de la prenda no solamente del hilo, sino de que esa prenda ya está mezclada de tal manera que si quieres aprovechar, aprovecharías un cachito muy pequeño que no compensa. Luego estamos trabajando también, bueno, esto para volver a fabricar hilo, pues estas dificultades, o sea, realmente el impacto que podemos tener en circularidad, la prenda post-consumo introducida en el circuito es muy difícil de poder tener un impacto muy significativo. Sí, estamos trabajando en otro tipo de aplicaciones para el textil, fabricar aislantes con otras aplicaciones que no sea solo la de la construcción, que eso ya lo venimos haciendo, pero el mercado también tiene sus dificultades, pero hay muchas más aplicaciones para los materiales aislantes y estamos haciendo muchas fabricaciones nuevas. Y luego aprovechar el calzado, esas mezclas de las que hablábamos, que no se pueden volver a reciclar, buscarle una aplicación. Me preguntaban qué recomendaciones podría dar a otras empresas. La primera es la cooperación y no tenerle miedo. Nosotros durante algunos años sí que lo hemos tenido, porque, bueno, pues también nuestra necesidad de proteger, porque cuando estuvimos en el papel tuvimos experiencias, pues bueno, llegan los grandes, los que tienen dinero y los que llevamos haciéndolo de no podemos competir. Entonces, eso nos ha estado también con el miedo a colaborar o a poder compartir conocimiento. Eso, evidentemente, así solo no puedes ir a ninguna parte colaborando. Es como vamos a poder tener un impacto real en el sector. Trabajar con y para la demanda. Es verdad que hay que trabajar con la demanda, hay que generar demanda, y eso es verdad que hay que seguir. Pues bueno, a lo mejor podemos utilizar este ladrillo en vez de este otro, pero si no hay demanda, por muchas innovaciones que quieras hacer, por un muy buen material que se pueda fabricar, es que si no hay demanda, no sirve. Te lo vas a tener que incinerar. Es que no… Entonces, tener claras cuáles son las demandas para enfocar bien esos productos ahí, y que al final realmente se puedan volver a utilizar. Y una obviedad, que no voy a decir nada nuevo en este foro, es el ecodiseño, trabajar con el ecodiseño. Cuando llega la prenda al fin de vida, ya no podemos hacer mucho más. Entonces, el ecodiseño es básico en un producto. Y bueno, yo hasta aquí no tenía mucho tiempo, pero abierta a todo en el debate, las preguntas que puedan hacer. Efectivamente. Luego abrimos un tiempo para que podamos haceros, a iros pensando lo que decíamos, las preguntas que os puedan surgir, y luego las comentamos con nuestros ponentes. Pues nada, un aplauso. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Más gracias a IOVE por haber contactado con nosotros para tener un huequito en esta charla. Está siendo un día súper interesante y es un placer. Bueno, he titulado la presentación La revolución de la moda de segunda mano, porque, como vais a ver, pues bueno, mi colet nació siendo un proyecto, digamos, un poco pequeño y en cuestión de pocos años, pues el crecimiento ha sido importante. Para quien no conozca mi colet, mi colet es un marketplace de moda de segunda mano, donde es posible tanto comprar como vender ropa a nivel europeo. Ahora mismo estamos trabajando en siete países, aunque mi colet nació en Herandio, en Vizcaya, concretamente en el año 2014, aunque empezó a funcionar oficialmente en 2015. En mi colet tenemos dos líneas de trabajo. Por un lado, recogemos ropa para ponerla a la venta y, por otro lado, vendemos esa ropa a personas que quieren comprar moda de segunda mano. Entonces, tenemos como esas dos, digamos, esas dos formas de trabajar. No es un único servicio en una dirección, sino que trabajamos en dos direcciones. Actualmente somos 120 personas en plantilla y vamos a cerrar 2022 con 10 millones de facturación. Tenemos un grado de exportación de 50% actualmente y, además del trabajo de B2C, también ofrecemos servicio a B2B a empresas que requieran ayuda con la recuperación de stock y con dar salida a excedentes. Cuando se nos pregunta la relevancia de la economía circular para nuestra empresa, pues bueno, igual que ha dicho Suriñe, nosotros al final tenemos como base de negocio la moda circular, es decir, la economía circular. Para nosotros no existiría mi colet si no fuera por la economía circular. La misión actual de mi colet es ayudar a minimizar el impacto del fast fashion que durante tantos años ha reinado, a reducir su impacto a través de la moda de segunda mano. Para eso lo que hacemos es ofrecer un servicio de calidad, intentar fidelizar al cliente para que sea una de sus primeras opciones a la hora de pensar en comprar ropa. Es decir, que al igual que puedes pensar en comprar en cualquier tienda de moda nueva, ¿por qué no moda semi nueva? Que sea una opción más. Entonces, bueno, también la sostenibilidad es uno de nuestros drivers ahora mismo, un factor súper importante que con los años también ha ido aumentando. De hecho, en el último informe de moda circular de 2021 hicimos una encuesta a mujeres, porque es nuestro nicho más grande, vamos a decirlo así, después hablaré de ello. Y la principal motivación para comprar moda de segunda mano era el precio, pero la segunda era la sostenibilidad. Es decir, la sostenibilidad ya es algo muy importante también de cara al consumidor y es algo que cada vez queremos potenciar y comunicar más. Hemos comenzado, como quien dice recientemente, también a realizar mediciones de nuestra huella de carbono y a poner en marcha planes de reducción de impacto. Por un lado, nuestro negocio de por sí ya es bastante sostenible. De hecho, la medición de 2021 fue positiva, pero siempre queremos comprometernos a reducir más. De hecho, la intención es de que en el año que viene reducir un 20% nuestra huella de carbono mediante reutilización de materiales como el cartón. Todo el cartón que llega y puede ser utilizado, darle una segunda vida, volvemos a usarlo. Estas son las cajas, por ejemplo. La utilización de plásticos 100% reciclados. Y también que nuestras fuentes de energía, que al final son como la base para nuestra actividad también, la electricidad, que sean de origen 100% renovable. Y también, para continuar un poco en la línea de la sostenibilidad, intentamos continuar mejorando en una herramienta que tenemos a nivel interno para ofrecer a otras empresas la posibilidad de dar una segunda vida a sus excedentes. Esto es algo que ahora se empieza a demandar más. Ya veníamos tiempo haciéndolo, pero ahora estamos trabajando en ello para hacerlo aún más sencillo de cara a otras marcas, porque con la ecotasa, la nueva ley de residuos, estamos viendo una demanda muy grande. Entonces, la relevancia de la economía circular, para mi colete, es 100%, básicamente. Si miramos los resultados obtenidos, es decir, a través de la economía circular, que es la base de nuestra empresa, cuáles son nuestros beneficios empresariales. Bueno, pues el sector del resale ya se sabe que está en pleno crecimiento y en nuestros resultados se ha visto súper reflejado. Concretamente, desde 2020 hemos tenido un crecimiento muy grande al nivel que estábamos en 50, 60 empleados y ahora estamos en 120, que eso es un crecimiento, a mi parecer, bastante grande, siendo una empresa que empezó, digamos, desde cero. Y, bueno, las previsiones serían cerrar 2027 con 100 millones de euros, es una previsión bastante ambiciosa, pero lucharemos por ello. Y querríamos hacer, me he comido un uno ahora que lo estoy viendo, querríamos conseguir que cada mes se reutilicen 160.000 prendas y donar 30.000 prendas cada mes. Lo de donar viene a que la ropa que llega a Micolet se revisa manualmente y en Micolet no tenemos un sistema de, digamos, no lavamos la ropa, no desinfectamos, sino que solamente aceptamos ropa que esté en perfectas condiciones. Tiene que estar limpia y en buen estado. Entonces, hay mucha ropa que no pasa ese filtro y esa ropa está en buenas condiciones y puede ser insertada de nuevo en el mercado en la mayoría de las ocasiones y esa ropa se dona en caso de que la persona vendedora así lo decida. Entonces, pues bueno, querríamos aumentar el ritmo a tal punto de donar 30.000 prendas cada mes. Uno de los puntos a resaltar era primeras ventas. Bueno, nuestras primeras ventas, gracias a la economía circular, fueron en 2015 cuando se puso en marcha oficialmente la empresa y es un ejemplo muy claro de la función que hace Micolet para la economía circular. La primera venta fue a una amiga de los socios fundadores, compró un bolso y bueno, quedó tan contenta que después de su primera compra y su primer contacto con la segunda mano, que empezó a comprar segunda mano no solo en Micolet sino en otras plataformas, en otras tiendas y ahí es donde entra nuestra función que es el no solo conseguir clientes que obviamente tenemos que vivir de algo, pero acercar la segunda mano al público a nivel ya un poco más general, no solo comprar en Micolet sino que es romper una barrera a una persona que igual nunca se ha atrevido a comprar moda semi nueva, lo prueba, le gusta y ya comienza a entrar en este mercado y descubre otro mundo. Entonces para nosotros esa primera venta sí que es como muy significativa de cuál es nuestra labor aquí y esto viene a colación de lo que decía al principio de que queremos ayudar un poco a contrarrestar lo que ha estado haciendo el fast fashion al medio ambiente. Actualmente Micolet ya cuenta con más de dos millones de usuarios por esto de la revolución de la moda de segunda mano, en cuestión de siete años ya somos dos millones de usuarios que utilizamos Micolet y tenemos más de 100.000 prendas vendidas al mes. Hay meses que más, meses que menos, obviamente depende de la temporada pero es más o menos una media. Actualmente hemos ido ampliando, desde nuestros inicios obviamente hemos cambiado mucho, pero en los últimos años hemos ido ampliando el modelo de negocio y lo que queremos ahora mismo es llevar la economía circular un poco más allá. Seguir mejorando pero también ampliar nuestra oferta. Entonces bueno, en 2020 hicimos un cambio, hasta 2020 la ropa que recibíamos era únicamente de origen español, es decir, solamente recogíamos prendas en España peninsular, aunque las vendíamos en el resto de países. Y en 2020 abrimos la recogida de ropa a Francia y Portugal, lo cual supuso un gran salto porque recibir más ropa quiere decir poder vender más ropa y eso ha ayudado a impulsar un poco el proyecto. También en 2020 abrimos las líneas de ropa masculina e infantil, que hasta el momento solo trabajábamos mujer. Y en el año pasado, en 2021, lo que hicimos fue abrir compraventa de libros de segunda mano. Nada que ver con moda, completamente diferente, pero queríamos probar un poco a ver qué acogida tenía y está siendo muy positiva. Todavía es una semilla, es un proyecto que estamos creciendo poquito a poco, pero que va muy bien encaminado. Y este año, así resumiendo, por un lado hemos puesto iniciativas solidarias en marcha, que son armarios solidarios que van destinados a causas muy concretas en los que las ONGs y entidades piden ayuda, nosotros ayudamos, recogemos ropa gratuitamente, se convierte en dinero y ese dinero va a las ONGs. Pues por ejemplo, para Ucrania, para la erupción de La Palma, tenemos con Fundación Inocente Inocente, etcétera. Por otro lado, también estamos dando a los usuarios la opción de donar directamente el dinero de sus ventas a la ONG que ellos escojan. O sea, es similar, pero bueno, no es exactamente igual. Y por último, este año hemos abierto dos tiendas físicas en Vizcaya y mañana abrimos la tercera. Esta es una forma más, pues no es nuestro canal principal, sigue siendo el online, pero buscamos acercar un poco la segunda mano al cliente que todavía tiene un poco de prejuicio y que no se atreve y menos online. Entonces, pues bueno, ahí estamos con nuevas formas de trabajar. Y bueno, por último, nos preguntaban qué recomendaciones daríamos a otras empresas y lo más valioso que hemos sacado en Micolet es la sugerencia del cliente o la opinión del cliente, porque en nuestro caso, por lo menos, el servicio está muy orientado al hábito de consumo del cliente. Es decir, buscamos moda de segunda mano en tendencia que el cliente quiera consumir. Entonces, para nosotros es súper valiosa una opinión, una queja, cualquier sugerencia. De hecho, ha habido pequeños cambios que hemos hecho gracias a comentarios que parece que para ellos igual van a pasar desapercibidos, pero luego suponen un cambio súper grande. Ellos son quienes perciben el final de toda la cadena de valor, pero de todo, de todo. Entonces, si tuviéramos que dar un consejo sería no pasar por alto ningún comentario. Entonces, yo me quedo aquí ya. Fenomenal. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora saldón. Muchas gracias. Ahora yo voy también por invitarnos a esta charla. Bueno, mi nombre es... Adelante, el danaja, vale. Mi nombre es Víctor Serna y Uriarte vengo en representación a Dernua Group. Primero, voy a hacer una presentación un poco para los que no conocen Dernua Group. Nuestra base está en Arrasate. Tenemos una filial en Francia y otra en Canadá y llegamos en el sector textil desde 1988. Estamos en varios segmentos. Estamos en el segmento del outdoor con la marca Dernua y con la marca de Lorpen. Estamos en el segmento del sport con la marca Astore y en el segmento de la moda con la marca de Loreac Vendian. Y en el segmento último segmento que hemos de incorporar ahora en el Worldwear bajo la marca Dernua Worldwear, aprovechando todo el conocimiento que teníamos de prenda exterior y de funcionalidad con la marca de outdoor. Estamos en más de 2.000 puntos de venta entre distribución, cornes y tiendas propias y en presencia de más de 50 países. Somos un grupo de 200 personas trabajando en la organización a día de hoy y para el 2022 esperamos facturar 33 millones, de los cuales un 35% son internacional y un 15% están en digital. Vale, pues esto es un poco lo que es Ternua y, bueno, desde la creación de Ternua, la verdad es que... ¡Ap! Me he ido para el otro lado. Ahí está. Desde la creación de Ternua siempre ha estado muy, muy presente el tratar de minimizar los impactos, ¿no? Entonces, bueno, ha habido sobre todo dos elementos muy importantes en nuestra historia y fue muy, muy desde el principio, estamos hablando ya del año 94, ahora quizás suene todo mucho más evidente, pero en el año 94 ya se creó, digamos, una forma de funcionar siendo conscientes de que el 80% del impacto de una prenda venía de los materiales. Entonces, se creó un código interno para poder trabajar en minimizar este impacto, ¿no? Le llamamos Commitment y era una herramienta muy válida para que todos los diseñadores todos un lunes, un martes, un miércoles tomaran decisiones en esta dirección. Entonces, bueno, Commitment fue... había unos propósitos muy básicos que era siempre que se pudiese utilizar tejidos de poliéster reciclado o tejidos de poliamida reciclada, algodones orgánicos, todo lo que eran materiales biotegradables, como puede ser TENCEL, y luego, sobre todo, había un par de certificaciones, que era la certificación de BlueSign y de Ecotex, que garantizaban como las buenas prácticas de las empresas que estaban fabricando tejido en cuanto a su comportamiento hacia el medioambiente y, sobre todo, a las personas. Con lo cual, de alguna forma, todo el equipo de producto, estamos hablando de los años 90, que todavía no estaban tan estancionizadas las cosas como ahora a nivel de reciclados y de algodones orgánicos, pero todo el mundo iba trabajando en esta dirección. Y luego, poco a poco, se fueron ampliando también más materiales, como el caso de la pluma. Utilizamos solo plumas recicladas, desde de dredones o de chaquetas que han llegado a su fin de ciclo de vida, se desmontan y se vuelven a recuperar. Con lo cual, se han ido incorporando muchas más cosas a lo que es ese propósito que era Commitment para tratar de ir minimizando los impactos. Y, por otro lado, estaban los proyectos singulares. Los proyectos singulares, a diferencia de cuando nosotros vamos a un proveedor y elegimos un tejido que puede ser un poliéster reciclado, desperdemos toda la parte hasta llegar ahí. Y los proyectos singulares son proyectos en los que realmente ya meter las manos en harina. Vamos hasta el principio de la casilla. Para nosotros también estamos muy arriesgados aquí al País Vasco. Entonces, siempre ha sido, bueno, de residuos que existen aquí en cercanía, tratar de convertirlos en materia prima de calidad, digamos, para poder... Entonces, bueno, hemos tenido proyectos singulares desde el caso de Red Cycle, que eran redes de pesca en desuso, que se recogieron en puertos del País Vasco, como fueron el de Bermeo, Lequeitio y Ondaribi. Y conseguimos hacer un hilo de poliamida reciclada, que hoy día en la empresa, no solo en la marca de montaña, sino que está prácticamente presente en todas las marcas del grupo. Lo mismo conseguimos hacer con ello cazadoras de montaña o monos de esquí de montaña, que hacemos pantalones para una marca como el OREC Mendian, que es moda, o calcetines, el recubrimiento de toda la licra en este caso. Y está totalmente presente. Otros proyectos, por ejemplo, como el de... Recogimos plásticos también del mar y con ello también se hizo un hilo de poliéster y con ello se desarrollaron prendas. Se hizo otro recogiendo nueces de las librerías y se generaron unos tintes naturales para tindar camisas y suavelas, sobre todo algodón. De lo que es la oveja latza conseguimos también hacer un aislante, que luego lo utilizamos para cazadoras. Y la verdad es que teníamos siempre... Íbamos buscando o encontrábamos residuos en otros sectores y nunca llegábamos a nuestro sector. Con lo cual, bueno, llegó el momento de decir, bueno, pues vamos a intentar hacer algo que sea de textil a textil. Y bueno, ahí nació un poco la idea de WorkCycle. El plan era justamente esto, era coger un residuo, intentar convertir en materia de primera calidad, que no acabara en vertedero, intentar evitar explotar nueva materia prima. Había una segunda idea para este proyecto, que era el tema de hacer prendas monomateriales, que antes también se ha mencionado aquí, por el hecho de... Un minuto, ¡guau! ¡Socorro! Y bueno, y luego la tercera era intentar que fuese un proyecto de impacto. Entonces, bueno, ese era el plan. Entonces, directamente, bueno, lo que hicimos fue, encontramos aquí cerca, en Ollartun, en Gurea, que hay unas sábanas que al final de su ciclo de vida conseguimos mandarlas a Alicante. Allí se consiguió hacer una fibra. Se hicieron mil pruebas hasta poder llegar a conseguir ya un hilo de calidad, que fue un 50% de hilo reciclado con un 50% de orgánico, que es una fibra más larga para que nos diese esa garantía de hilo. Y bueno, al final de ahí ya lo mandamos a Portugal, entró en nuestro circuito normal. Se hizo el tejido y demás. Bueno, como consecuencia de todo esto, conseguimos hacer prendas de calidad. Entendemos que duraderas, además, porque es importante para nosotros esto. Y bueno, realmente se consiguen hacer 13 modelos para las marcas de Lorac Mendian y de Ternua. Y bueno, pues se vendieron a partir de... Bueno, aquí ponía 5.000, pero son 10.000 prendas. La verdad es que tuvo muy buena acogida, lo cual fue un buen dato. Y luego, a nivel de recomendaciones, al final es un problema tan grande y es un problema global que al final entendemos que es una solución colectiva y estructural. Entonces, es importantísimo encontrar buenos socios que estén en ese estado mental de prueba-error, paciencia, constancia... A veces se sufre, pero bueno, merece la pena. Escuchar mucho y comprender la problemática de nuestros colaboradores. Muchas veces tenemos una idea fija y hay que tratar de ser flexibles, generosos. La solución va a ser conjunta. Quizás no sea la que tenías en principio sobre el papel, pero realmente, bueno, pues sacar algo que todavía nos llegue. Crear puentes entre proveedores. Al final hemos conseguido muchas veces llevarle a un proveedor de hilos, llevarlo a alguien que hace nuestros cordones y tratar de ponerse en contacto. O a veces no sale nada de ahí, pero directamente sale otra situación. Es un problema estructural, o sea, que para nosotros colaborar con instituciones, como el caso de Warcycle, con yo, de gobierno vasco, pues fue muy importante para unificar fuerzas y para acelerar las acciones. Y luego, bueno, el tema de la circularidad que estaban explicando antes es importantísimo. Es como muy complicado, pero hay que diseñar el monomaterial, clarísimamente. Hasta que no se invente nada nuevo, no haya nuevas tecnologías que separen los diferentes materiales con las diferentes composiciones, es importantísimo. Y luego yo creo que también hay que tratar de cambiar, por acabar ya, y hay que intentar cambiar la visión de las cosas muchas veces. Y tenemos que ver las prendas como si fuese materia prima en estado temporal, ¿no? Al final, yo llevo unos pantalones que hace unos años eran redes de pesca. Y espero que la sudadera que lleve hoy de algodón, pues en un futuro se convierta en unas sabanas de gureac, que es donde partimos en su día. Por lo cual yo creo que hay que, es muy importante no descarrilar cuando esa materia prima tiene un valor, no es un residuo, tiene mucho valor y hay que tratarlo como tal. Perdón por excederme. Muy bien. Bueno, un aplauso. Un salgazo. Y para finalizar tenemos a John Cruset de SKFK. Bueno, Arrasa León, ni John Nais, con Funke Kwa, es que erigas con Gombia Penagatik. ¿Ao está en idea? ¿Ao? Bueno, Less is more. Hoy vengo a hablar de negocio, de cambio de negocios, de modelos de negocio. Bueno, menos es más, entonces espero que no os vayáis, que es un título que puede crear tensiones en empresas, pero creo que es el debate el más actual. Se trata para nosotros marcas, no somos como Micolet o como Coopera, que ya en su modelo de negocio somos marcas. Entonces, ¿cómo podemos plantear para nosotros un modelo de negocio en el cual que se decorrela de la necesidad de producir siempre más y que recompense el producir mejor? Es un proceso muy interesante porque es una reflexión que nos lleva a volver a cuál es el valor añadido de lo que hacemos, por qué lo hacemos y cómo podemos monetizarlo de otra forma, que no sea el producir más para generar más riqueza. Entonces, volver rápidamente a la historia de Skankfang, cómo nos hemos llegado a este planteamiento y os daré algunos experimentos nuestros al respecto. Skankfang nace en finales de los 90, Miquel Feijo, cerca de Guernica. La marca ha seguido un proceso de evolución, hasta la identidad que hoy en día tiene. Y desde el 2009 la sostenibilidad realmente es nuestra prioridad en lo que es nuestra estrategia. Más de 20 años creando una moda a contracorriente. Todo esto empieza un poco en el 2009. Hacemos un diagnóstico de impacto global con Textile Exchange y a partir de ahí montamos un plan a 10 años de reducción de impactos que ha empezado con las materias primas, un poco como hizo Ternua con Commitment. Hoy estamos a un 100% de materias primas de menor impacto. El tema en 2012 de la energía renovable con Goyener fuimos la primera marca en el 2015 y 2016 a nivel estatal con una certificación GOTS y Fairtrade. En el 2017 priorizamos el tema del impacto de carbono con una herramienta de cálculo por prenda y con los objetivos basados en la ciencia. Y en el 2019 lanzamos nuestro servicio de alquiler, volveré a esto, y en el 2022 unos experimentos de producción a la demanda. Y entonces todo esto traduce una búsqueda no solo de formas más sostenibles de producir, pero de consumir, y cuál es nuestro papel en inspirar formas alternativas de consumir, que den una respuesta al desafío mayor que es el sobreconsumo textil, que es realmente el elefante in the room. Entonces tú hablabas de 100.000 millones de prendas, bueno, yo tengo una cifra un poco superior. En el 2015, 100.000 en el 2015. Eso es. Entonces, la montaña esa, Gema lo ha descrito, es la tendencia actual. Entonces, ¿qué pasa? Si estamos reduciendo nuestros impactos en la cadena de suministro, pero sin dar una respuesta a esto, al final nuestro impacto, y es lo que se está pasando, nuestro impacto neto sigue siendo negativo. A nivel de emisiones de carbonos, en los últimos 10 años, y desde el Acuerdo de París, estamos emitiendo más y más. El único cambio exitoso hacia la decarbonización pasa por, uno, cambiar la lógica sobre el consumo y salir del modelo de negocio actual. Y dos, una vez este modelo de negocio virtuoso, en este modelo de negocio virtuoso, entonces reducir las emisiones trabajando en la cadena de suministro. Porque una cadena de suministro decarbonizada que sigue alimentando un modelo de consumo de masas de un recurso limitado, puede ser interpretado como greenwashing. Entonces, a partir de ahí, ¿qué hacemos? Pues experimentamos. Nosotros hemos lanzado el alquiler en 2019, lanzamos un servicio de suscripción pagando 40 euros al mes, tenías acceso a una cápsula de 40 lux diseñados por nuestros diseñadores, con la idea de ahorrar en tiempo, ahorrar en dinero, porque es un 20% del precio retail de una prenda, y obviamente ahorrar en recursos, porque es una prenda que no se produce, estamos mutualizando el uso de las prendas. Hoy en día es un modelo de negocio que seguimos mejorando, llevamos cuatro años. No podríamos vivir de este modelo de negocio ahora mismo, pero estamos convencidos que es parte del futuro de la moda, y que mañana compraremos lo que ponemos cada día, y esta prenda original, o que trae una variedad en nuestro armario, la podemos alquilar. Otro elemento importante, la calidad y alargar la vida útil de las prendas. Tenía una foto, pero esto no es la presentación buena, pero de nuestra tienda de Bilbao, en la cual tenemos un choco de reparación, queremos alargar al máximo la vida útil de las prendas, y ahora este año le hemos lanzado la garantía de por vida de algunas categorías, como un ejercicio hacia nosotros mismos de responsabilidad para diseñadores y equipos de producción, de cuál es la calidad de los productos que metemos en el mercado. Es interesante porque ya nos hacemos preguntas de fin de vida, etc., de tener los respuestas necesarios y de asegurarnos de que no nos vamos a tener que reparar muchas prendas. La producción a la demanda es probablemente, yo creo, la palanca de mayor impacto que nos queda, porque lo ha dicho Gema, el número que yo tengo es que más o menos el 60% de lo que se produce es lo que se vende, y el 40% acaba en liquidaciones de stock, en rebajas, en exportación, en reciclaje, etc. Entonces, con la producción a la demanda se trata de solo producir lo que vamos a vender. La producción a la demanda es un, en Vidarte, también están mirando ahí en Estia, del otro lado de la Muga, es un tema que están trabajando mucho, grupos importantes como Petit Bateau, intentando repensar la herramienta productiva para adaptarla a serias cortas, porque es el desafío, cambiamos de lógica, y también hay que preparar el consumidor a esta espera, porque de repente la prenda que compras igual la recibes en dos, tres semanas, que es una oportunidad porque tú puedes contar la historia de esta prenda y crear un vínculo. Entonces, producción a la demanda, pues también algo que estamos experimentando. Y segunda mano, no voy a volver a, porque Olatz lo ha descrito muy bien, ahora mismo buscamos la forma de integrar, nosotros colaboramos con Micolet, pero buscamos la forma de integrar esta oferta. Y sí que también ahí veo un riesgo que es no caer, o alimentar a través de la segunda mano este sobreconsumo. Eso es otro debate. No sé si me queda tiempo o no, igual ando justo. Dos minutos. Dos minutos. No entro en este… Una pregunta que muchas veces se me ha hecho es, sí, pero haces alquiler, pero al final las idas y vueltas logísticas de tu producto, ¿qué? Entonces, hemos querido calcular la huella, y aquí sí tenemos todo el ciclo de vida de un producto, como lo decía también Víctor, el mayor impacto está claramente en la producción. Y la distribución es el 2,2% del impacto en el ciclo de vida. Entonces, hemos calculado que al final hace falta alquilar una prenda 45 veces, con lo que supone de logística, para llegar a las emisiones de CO2 de producir una prenda más. No sé si me entiendes, para entender el interés de esto, es de mutualizar el uso. Y en conclusión, qué pena, tenía una buena citación en la otra presentación de MacArthur Foundation, que no me sé de memoria, pero lo que decía es que, aunque sea por la legislación o por los consumidores, la necesidad de replantear nuestros modelos de negocio para aportar una respuesta al sobreconsumo nos va a tocar. Entonces, queremos dar visibilidad y potenciar lógicas de consumo distintas. Creo que como marca también nuestro papel, es un ejercicio de creatividad, porque nada está escrito. Y yo veo mucho valor en compartir nuestras experiencias, trabajar en un nivel precompetitivo con las demás marcas y con clústeres como GK Fashion para fomentar estas ideas. Es que ricas como. Bueno, pues ahora sí tenéis alguna pregunta, es el momento. Aprovechemos, no nos queda mucho tiempo, porque nos hemos ido pasando todos un poquito y al final eso ha ido haciendo que no nos quede mucho tiempo, pero tres o cuatro minutillos sí que tenemos, ¿vale?, para hacer algunas preguntas. Tenemos ahí, fenomenal. Sí, mira, ahí tenemos una. No tenemos otro, ¿no?, para ser un poco más rápidos. Vale. Hola, buenas tardes. Hola. Primera pregunta es para Suriñe. Dentro de los datos que nos ha dado de tratamiento de las prendas, ha hablado de que se consigue reciclar un 27% de los materiales que recogéis. ¿Podrías precisar un poco más ese reciclaje si se centra en alguna de las, digamos, de los materiales concretos que componen las prendas? Es decir, si al final ese 27% está básicamente acaparado por fibras naturales vegetales o qué porcentaje hay de resinas plásticas. Efectivamente, realmente con el reciclaje de fibras tenemos muy poquito impacto. La mayoría, ese 26%, casi todos están fabricando otros productos, paneles aislantes y con el poliéster sí volvemos a fabricar hilo, pero es para otros usos, no es para prendas. El impacto, estamos haciendo hilo tu hilo, pero es muy poquito. Realmente no llega ni al 2% de las fibras del material que reciclamos. Es más, ni más, estamos haciendo muchos estudios y trabajar mucho con la limpieza de los tejidos, separar todos los impropios y aprovechar mucho mejor el material. Pero realmente impacto en fibras es muy poquito. Sobre todo el 50% del material que recogemos es algodón y entre el algodón y el poliéster puede ser un 30%, casi es en la mayoría, pero están mezclados. Entonces, ni siquiera, porque si solo fuera algodón puro podríamos darle un uso, o poliéster puro, pero la realidad es que no. Entonces, tienen que ser materiales de menor valor, downcycling. Si no, hilo tu hilo, no requiere, no. Es muy difícil. Gracias. Tengo una segunda pregunta, si me permitís. Y es para, bueno, tanto para Olach y para Suriñe, Olach y Víctor. También afecta un poco a John, pero menos. Si me permitís, en los modelos de negocio que habéis planteado, tiene una parte relevante en la venta online. Y habéis comentado también la preocupación por realmente medir el impacto ambiental de vuestras actividades, y en este caso por el traslado de prendas, el impacto que puede llevar asociado. Algunas empresas, conscientes, digamos, de lo que puede suponer la utilización del canal de venta online, se marcan un límite, un límite logístico de actuación. Es decir, una prenda que se recoge en Portugal o que se recoge en España, se le marca un límite en kilómetros de a partir de qué punto empieza a ser menos sostenible la actividad. No sé si habéis hecho el cálculo o realmente el parámetro de beneficio económico impide marcar ese límite y se puede vender a cualquier parte del mundo. Sé que es una cuestión delicada, pero si es posible avanzar en esas cuestiones, lo agradecería. Vale. Realmente la logística es un tema, es una asignatura pendiente. Lo que hemos intentado acceder a toda esa información que no tenemos, y es lo que hay, porque las empresas de logística no son muy transparentes con esta información. De hecho, había un panel de logística que me hubiera encantado oír hoy, pero no he podido porque estoy aquí y coincidía. Realmente nosotros no tenemos ningún parámetro medido, es la realidad. Nos basamos en simplemente intentar poner a la hora de devoluciones y envíos ciertas barreras para que el cliente no abuse de este servicio. Es decir, no hay devoluciones gratuitas, recuperar una prenda tiene un coste, etc. Es ahora mismo nuestra forma de limitar un poco movimientos a nivel logístico para que no se utilice por encima de lo necesario, para que el cliente sea un poco consciente a la hora de tomar esta decisión. Pero realmente esos parámetros, y esto es así, las empresas de logística no nos las están dando. ¿Alguna pregunta? André Gorrega de Lleve. Perdonad por llegar tarde. Una cosilla. Euskadi tiene una cadena de valor muy rota en el textil. Visualizáis un reforzamiento de la cadena de valor en los próximos tiempos porque nosotros desde Lleve no la debemos. Es decir, solo tenemos a los amigos de Lorpe en Ternua aquí al lado, bueno, es que le ría, y si no, no tenemos casi nada. Y construir una cadena de textil no es tan sencilla, ¿vale? Entonces, ¿tenéis alguna previsión de que por algún lado se pueda reforzar la cadena de textil en Euskadi? Porque estamos un poco cojos, ¿no? Y la otra cosa es, si tenéis también previsión de que la estrategia más hacia Gema nos puede reforzar el comercio minorista en Euskadi, que está fácil. Desde luego, bueno, de hecho, 300 nuevas, mañana una nueva de ropa de segunda mano, que eso también es reforzar el comercio. ¿Queréis comentar alguno de vosotros, Víctor, John? ¿Cómo reforzar? ¡Guau! Es una pregunta. Sí, es una pregunta. Pero es que la cadena está rota en toda España, hay que decir también. O sea, hay muy poquito, por ejemplo, a nivel de producción, ¿no? El algodón que se produce, que está en Sevilla, y es un algodón que se va a los mercados internacionales, ¿no? Entonces, quiero decir que no solamente aquí se pueda aportar algo, está claro, ¿sabes? Pero… Yo creo que de dar una respuesta a esto sería mirar el primer… Empezar por el más obvio que ya ha desaparecido, que es el nivel de los talleres de confección, y que podemos tener aquí una red de confección, como puede haber en zonas de España, Cuenca o Portugal. Entonces, montar y ayudar a algún taller que se demuestre que sea viable y que podemos trabajar con él. Antes de irnos, ya más atrás en la que hay en suministro, que ya es… John, y además de producción a la demanda, y además con tecnología, ¿verdad? Claro, claro. Microfactorías, por ejemplo, que puedan atender la demanda. Porque hay muchísimos emprendedores, aquí tenemos empresas ya un poquito más grandes, pero hay muchísima gente pequeñita que si tuviera un sitio donde te lo puedan gestionar mejor, estaríais creando empleo, porque ahora mismo es un sector muy vulnerable, porque les cuesta mucho empezar por producir, los talleres no quieren cogerles, porque tienen producciones muy pequeñas y no les sale rentable. Entonces, empezar a introducir la tecnología para ayudarles a ese sector, y ese sector existe, ¿verdad? Ese es un sector que es grande, ya sería, estoy totalmente de acuerdo, un buen paso. Sí, la producción a la demanda es el pretexto perfecto para volver a hacerlo aquí, porque fuera no lo haría, entonces tienes que empezar de cero con otra lógica y con talleres cercanos, próximos. Si hay tecnología, te lo meten al estado, es que te lo meten al estado, es que te lo meten al estado perfecto, por ejemplo, que es el tema fiscal de directo. Cuando queráis hablamos. Bueno, a nivel, la otra parte que era respecto a las tiendas, a día de hoy hay una competencia muy fuerte y un problema muy grande para nosotros empezamos siendo menoristas, es una tienda muy pequeñita, y a día de hoy el gran problema es el conseguir rentabilizar con los alquileres tan altos que existen y hemos entrado en una dinámica de descuentos y todo parte, además, yo creo que ya no es solo de las propias personas. Tenemos que cambiar mucho el chip, porque poder reproducir en cercanía con otra legislación al final supone otros costes y para empezar nos hemos acostumbrado o nos han mal educado a comprar las prendas muy baratas. Entonces, al final yo creo que también es parte de que las, como individuos, yo creo que estamos un poco desenfocados. Deberíamos de volver a entender bien las cosas para poder empezar a construir ya, pero pues igual no deberíamos de comprarnos 20 abrigos o 10 abrigos cada año y lo que hay que hacer es elegir bien, formar bien la opinión, comprar un abrigo realmente y al final enamorarte de él porque es la parte más duradera que hay, porque al final los materiales van a aguantar muchísimo más y yo creo que podemos mirar en nuestros armarios o en cada uno de nosotros, los abrigos duran muchísimo más por materiales que realmente nos aburrimos antes de ellos. Entonces yo creo que ahí parte de la sostenibilidad va a depender de los propios individuos. Total, y más formación y más divulgación y más sensibilización también porque es que esa conciencia no llega de cualquier sitio. Quiero decir que siempre además cuando hacemos una charla sobre sostenibilidad siempre terminamos diciendo es que hace falta más formación, me dedico a la formación, no tenéis ni idea, o sea, no me piden consejo prácticamente nadie. Quiero decir, charlas, muchas charlas de divulgación, sí, pero formarse realmente, formarse a la gente le cuesta muchísimo y eso también, es que también es otra parte de rota de la cadena. Ha sido un despaje de puños en toda regla. Bueno, pero está muy bien, yo creo que… Pero realmente es que yo creo que al final hay que ir al origen, ¿no? O sea, luego nosotros podemos intentar curar, pero el origen está en la actitud, en la actitud de todos nosotros, básicamente, ¿no? Y eso es lo primero que hay que conseguir otra vez. Lo que decíamos en la comida es que… Educar, decía John antes, ¿no? Educar. Educar, efectivamente. Lo que decíamos antes es que el paso siguiente de los ODS son los objetivos de desarrollo interno, ¿no? Que cuanto más nos desarrollemos por dentro como personas, que tengamos, pues eso, a la hora de una elección, que elijo esto o esto, pues depende qué es lo mejor, ¿no? Que empecemos a interiorizar un poco esa ética, pues será de la manera que podamos hacer avanzar más rápidamente esos objetivos de desarrollo sostenible. Sobre todo eso, sí, sí. Decía… Dilo si quieres, Víctor. Bueno, o sea, que al día de hoy tenemos una herramienta digital que se empieza siempre en comprar, pero realmente es una herramienta muy, muy importante para formar opinión, ¿no? Totalmente. Y la que podíamos echar mano para realmente invertir tiempo en saber lo que queremos, ¿no? Y con lo cual es ver las herramientas que tenemos quizás desde otro punto de vista. También, totalmente de acuerdo. Muy bien, bueno, yo creo que antes, yo creo que ya cerramos, ¿no? Ya hemos pasado cinco minutillos de la hora. Bueno, si hay alguna pregunta, bueno, una última pregunta si hay súper urgente y si no cerramos. ¿No? Bueno, pues entonces un gran aplauso para nuestros invitados. Pues muchas gracias.